Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Biblioteca del Templo Jedi, vuestro lugar de encuentro. Hoy vamos a hacer la review de uno de los libros más interesantes, importantes y grandes que han salido en los últimos tiempos de Star Wars, el Star Wars Frames. Como ya sabéis, existen dos ediciones de este libro, una, esta que tenemos delante, que salió en el año 2013, a finales, y, digámoslo así, es la edición para todos los públicos. Estamos hablando de un libro, como veis, grande, pesado, pero que aunque cuesta 100 euros, merece la pena. Cuando George Lucas terminó de rodar en 2005 el episodio 3, La venganza de los Sith, quería hacer algo nuevo, un nuevo proyecto, ver su saga completa de películas desde un nuevo punto de vista. Empezó a ver fotograma por fotograma todas las películas de la saga, desde la 1 hasta la 6. Intentó elegir los mejores fotogramas, los más emblemáticos, los que más trascendían de las películas, y estuvo más de dos años decidiéndose entre más de un millón doscientos mil fotogramas. Estamos hablando de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucho cariño, pero bueno, lo que tenemos delante es un trabajo espectacular. Como veis, hablamos de dos libros, de un grosor considerado, en un acabado elegante, tapa dura, a color. Es un libro que pesa más de ocho kilos, o sea, ya podéis preparar un buen lugar en vuestras bibliotecas. El primer libro es de las precuelas. Los dos libros más o menos son del mismo tamaño, una media de unas 350 páginas cada uno, papel de primera calidad, y lo que nos interesa, como podéis ver, son fotogramas de la película, a una calidad impresionante. Estamos hablando que se ve perfectamente cada imagen. Podemos ver prácticamente la película entera, solo viendo los fotogramas. Van a venir cuatro fotogramas por cara. Ya veis, una calidad. Y en cada libro están las tres películas. En este, las dos precuelas, episodio uno, los Gungans y nuestro amigo Yar Yar. También el episodio dos. Vais a ver fotogramas que hemos visto mil veces, otros que ni nos acordábamos, muchos fotogramas muy curiosos y otros tantos que están un poquito para rellenar. Pero bueno, estamos hablando de muchos fotogramas, han querido hacer una edición muy cuidada y lo han conseguido. Ya veis, episodio 2 también, Yoda, todo, todas las películas. Episodio 3, tenemos Obi-Wan. Y bueno, una edición de 10. En total, más de 750 páginas, libros que con una mano, ya veis que ya casi no puedo ni sujetarlo. Son libros de leer con las dos manos y estando sentados. Este, las precuelas. Pero también tenemos el de la saga clásica. El de la saga clásica, con el episodio 4. Siempre tenemos una introducción. Y antes de empezar cada capítulo, cada episodio, el título de la película. Y empiezan los fotogramas. Igual que el anterior, 4 fotogramas. Una maravilla. Ya veis, brillo, color, el tacto, todo. Parece papel de película. Evidentemente, este volumen es mucho más bonito. Nos gustará la mayoría mucho más que el anterior. Pero bueno. Todas las películas son de la saga. Nos gusten más o menos. Y lo mismo. Episodio 4. Episodio 5. Y bueno, ya veis. Un porrón de fotogramas. Y juntos tenemos las dos trilogías. Me imagino que en un futuro igual nos sacan de esta nueva trilogía.